Primer contacto de Kate del Castillo y el Chapo, Usman fue por su mamá. No lo pensé ni por aquí. ¿Cómo fue el primer contacto? Fue por medio de mi mamá, fíjate. Hablaron a la anda. Ok. Y para decir que me querían para una película internacional. Entonces mi mamá me habló, yo me acuerdo que yo estaba haciendo Dueños del Paraíso, una serie en Miami, y trabajando todos los días excepto los domingos. Queremos una película grande, internacional, de Hollywood, una cosa así, pero queremos verla, señorita, para poderla hablar en persona, lo que queremos hacer. Y yo, mándenme el guión, no tengo tiempo, estoy trabajando todos los días, no termino hasta no sé cuántos meses después, no tengo tiempo, gracias. Y después pasaban como, no sé, dos, tres semanas y me volvieron a escribir. Yo creo que han de haber dicho, esta no nos va a hacer caso, no nos va a dar bola alguna hasta que no digamos quiénes somos. Y entonces ya me dijeron, somos los abogados del señor Guzmán. Y yo ahí. ¿Por qué Kate aceptó trabajar con el Chapo? Pues actriz, ¿no? Que estás buscando también una buena historia, que hable también de tu país, algo que llame la atención en Hollywood, algo de que alguien quiera hablar, pues por supuesto que me interesó. Y dije inmediatamente que sí, pero él estaba en la cárcel. Y me dijeron, pues nosotros, este, no podemos, ah, porque les decía, vengan y platiquen conmigo, me dice, es que no podemos ir allá. Y yo, bueno, entonces no les interesa, no les interesa verme. Entonces por eso, ya me acuerdo, por eso tuvieron que decirme quiénes eran. Y ya entendí, dije, ah, ahora entiendo que no pueden venir. Y total que, este, dije, ok, entonces yo voy para allá. Sanpén y los productores me chamaquearon. Tanto Sean como los otros dos productores me chamaquearon. Entonces desde el principio fue un plan que ellos hicieron, ¿no? Y que yo por, por mensa, porque no hay otra palabra, este, no lo vi desde un principio, ¿no? Este, ya ahorita, pues claro, no, me acuerdo de todas las cosas y veo las señales y digo yo, ah, y cómo puse en riesgo mi vida y, pues, cómo hace uno cosas, ¿no? Por una, por una historia. Así que, este, pues fue así y ya vamos a hacer esto y de esto y le vamos a decir de la película esto, otro, no sé qué tanto. Y de repente llegamos y ellos traían otro plan. Y resulta que cuando estamos enfrente de este señor y de todos sus, de dos de sus hijos, está, estamos rodeados de gente con metralletas, con AK-47, con rifles, con todo esto, que estaban lejanos. Yo me di cuenta después, eh, empezó a hacer unas preguntas que, que no tenía por qué haber hecho, ¿no? Chiqui, yo veo en el documental que le dice, oye, pregúntale si lo puedo entrevistar, ¿cómo? Ahorita, ahorita es como, madre, entonces es como, estoy con el señor, apenas lo estoy conociendo, ni siquiera sé si estoy insegura. Sí, no, y no era el plan, o sea, no era el plan, punto. No era lo que habíamos hablado, nada que ver.